Alguien me ha contado que le has comentado Que aunque esté con otro, es a ti a quien quiero Y que cuando quieras me puedes tener Lo que te sucede es que mucho te duele Que te haya olvidado Que sean otros brazos los que ahora me brinden Ternura y placer No sigas mintiendo, no sigas diciendo Que por ti me muero No sigas hablando cosas tan absurdas No me hagas reír No estés inventando, no sigas pensando Que lloro por ti Porque de mentiras e imaginaciones No vas a vivir No sigas mintiendo, no sigas diciendo Que por ti me muero No sigas hablando cosas tan absurdas No me hagas reír No estés inventando, no sigas pensando Que lloro por ti Porque de mentiras e imaginaciones No vas a vivir No vas a vivir Veo que te ha dolido Que haya continuado mi vida sin ti Tal vez te creíste Tal vez te creíste Que si tú no estabas Yo me iba a morir Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que olvidé Que olvidé si un día contigo viví Hace tanto tiempo que a veces olvido Que te conocí No sigas mintiendo, no sigas diciendo Que por ti me muero No sigas hablando cosas tan absurdas No sigas hablando cosas tan absurdas No me hagas reír No estés inventando, no sigas pensando Que lloro por ti Porque de mentiras e imaginaciones No vas a vivir No sigas mintiendo, no sigas diciendo Que por ti me muero No sigas hablando cosas tan absurdas No me hagas reír No estés inventando, no sigas pensando Que lloro por ti Porque de mentiras e imaginaciones No vas a vivir